La agricultura está inmersa en un proceso de multifuncionalidad y digitalización obligada. Simultáneamente nacen unos nuevos modos de concebir la ruralidad. El sector agrario es uno de los más tradicionales, pero para avanzar, como gran parte de la economía, se tiene que adaptar a la actualidad. Hoy nos desplazaremos hasta Tormantos para conocer un tipo de plantación de pimientos que nada tiene que ver con la tradicional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Renques en el que hablaremos, como ya os avanzábamos, de nuevas técnicas en la agricultura, aunque este no será el único tema que abordaremos. Sin más dilación, damos paso a algunos de los contenidos que hoy trataremos. Empezamos. Después del primer Salón de Riojas de Pueblo, celebrado en 2019 en el Hotel Only You de Madrid, en esta ocasión las bodegas familiares han abierto las puertas de Rioja de par en par para mostrar lo que está pasando en una de las regiones vitícolas más importantes de España. El salón, que está ubicado en el Palacio de Neptuno, regresa tras la pandemia con la presencia de 45 pequeños bodegueros y viticultores, la mayor convocatoria de Rioja realizada hasta la fecha de la capital. Exponentes de la revolución que desde hace años se están produciendo en la región con nuevas propuestas y estilos y nuevas generaciones que trascienden del Rioja único y del sabor Rioja. Luis Planas anuncia que ayer se inició el pago de 159,3 millones de euros de ayudas a los productores de leche para compensar los efectos negativos de la guerra en Ucrania. Los beneficiarios de estos pagos, que suponen más del 94% de la línea específica de apoyo para el sector lácteo, son 18.797 productores de leche de vacuno, caprino y ovino, que no presentaron alegaciones a la resolución provisional de la ayuda ni tienen que realizar subsanaciones. Rieva de Cameros ha celebrado durante este fin de semana su vigésima fiesta de la transhumancia. El pueblo del último pastor transhumante que queda en la Rioja acoge este evento de la Sierra Riojana que rememora el momento en el que los pastores abandonaban su tierra en busca de nuevos pastos para el ganado. Las picarazas y las largas caminatas por el campo se han visto sustituidas por el tractor y las nuevas maquinarias. ¿Quién le iba a decir a las generaciones pasadas que un GPS con auto guiado sería el protagonista en la campaña de plantación de los pimientos? Este nuevo formato está creciendo entre los agricultores y de esta forma se ayuda a impulsar la agricultura económica. Nosotros nos dedicamos al tema de la hortaliza, principalmente pimiento. Luego también plantamos puerro, tomate y todo esto lo dedicamos al tema de transformación en fábrica. Nosotros somos los propietarios de huerta de tormentos y toda la producción se dedica a la elaboración en conserva. Estamos plantando las fincas porque nos autoabastecemos de la materia prima, estamos produciendo en ecológico, estamos plantando producciones ecológicas y ahora estamos haciendo también una agricultura regenerativa. Por eso la forma de plantarla estamos cambiando un poquitín a los sistemas de antes. Estamos plantando sin cobertura de plástico y regando por aspersión porque nos parece que es importante que la planta se limpie, la hoja transpire y luego es un riego también eficiente, intentaremos mejorarlo un poquitín más, pero se trata de hacer una agricultura regenerativa y eliminando el tema de plásticos que nos asfixia la tierra, nos mata los microorganismos y aparte nos alimiza muchísimo las zonas que están cubiertas por el plástico. La huerta de tormentos es una empresa que trabaja directamente con el cliente, un cliente cercano y exclusivo al que trata de satisfacer en todas sus peticiones. Por ello la variedad de pimientos con la que trabaja es muy extensa. Plantamos seis variedades de pimientos distintas, plantamos el pimiento anajerano, plantamos el picante autóctono de la zona, plantamos el corno cabra picante, plantamos piquillo, plantamos también el calpisa, el cristal, hacemos luego unas variedades de jalapeño, habanero, alegría riojana, guindilla corta y todos los años intentamos meter alguna variedad de pimiento que pueda ser atractivo que nos dé el poder hacer un producto que diversifique las ofertas que podemos hacer a nuestros clientes. Como todos los sectores del campo, la falta de personal para desempeñar las labores, en este caso de plantación de pimiento, es el principal problema. Antes se plantaba todo de forma más manual, ahora tenemos un problema que cada vez es más acuciante que es la falta de personal para trabajar. Entonces intentamos mecanizar un poquitín los temas de plantación para evitar esas carestías de personal. Luego el tema de corregir temas de hierba y demás, porque claro no utilizamos ningún herbicida, no utilizamos tampoco ningún producto fitosanitario y demás, pues vamos a intentar diseñar una vinadora que nos ayude un poquitín a corregir el tema de la hierba. De todas las maneras, siempre en todas las plantaciones que hacemos de pimiento, antes hemos metido una cobertura en verde, una cobertura de hierba, concretamente mostaza, avena y beza, que aparte de que nos nitrogena la tierra, también nos provoca una asfixia inicial de las malas hierbas y nos corrige bastante el tema de la mala hierba. La digitalización y mecanización están a la orden del día en el mundo laboral. Así pues, la agricultura tiende a modernizarse y a incluir la tecnología. Durante la campaña de plantación del pimiento, el tractor cuenta con un GPS de autoguillado que marca las líneas rectas con precisión milimétrica. Lo del GPS es inevitable. Si queremos hacer un tema un poco más mecánico y que nos elimine el tema de trabajo, pues tenemos que plantar lo más correcto en líneas lo más rectas posibles y una separación entre plantas lo más uniforme para luego poder aplicar esos otros elementos o aperos que nos van a ayudar a corregir la hierba. Entonces lo que hacemos es grabar un poquitín con el GPS a la hora de plantación todos los marcos de líneas de trabajo que hemos puesto para que luego la vinadora funcione con esa copia que hemos hecho y no nos estropeen las plantas. Lógicamente, cada vez todo el tema de visión artificial, autoguíaos, el tema de agricultura de precisión es algo en lo cual nos vamos a tener que ir metiendo porque si no va a ser imposible estar en el campo. Ya lo vemos, la agricultura avanza pasito a paso hacia un objetivo claro, ese porcentaje que la Unión Europea pide cumplir para el año 2030. Ahora, como cada martes, vamos a realizar un repaso tanto del mercado agrícola como del ganadero, pero no sin antes avanzarles en qué situación se encuentran las reservas de agua embalsada en La Rioja. El agua embalsada en La Rioja, al igual que en gran parte de España, disminuye. Aunque hay que destacar que en nuestra comunidad los datos no son muy preocupantes. La diferencia respecto a la semana pasada es de dos hectómetros cúbicos menos, lo que supone pasar del 92,11 al 91,58% del total. En cuanto a los precios ganaderos y agrícolas, una semana más, estos últimos se mantienen sin variaciones. Por ejemplo, el trigo de media fuerza sigue en 36,06 euros por cada 100 kilos y el trigo para pienso en 35,46. Por su parte, en ganadería los precios sí han variado respecto a la semana pasada. El ternero macho ha disminuido su precio en dos céntimos situándose en los 5,12 euros, mientras que el lechón sigue la línea de las anteriores semanas y cae a los 38 euros. La ternera hembra y el cordero de leche mantienen sus precios en 5,09 y 7,79 euros respectivamente. Por último, los precios de la leche han sido los más afectados esta semana. Los ganaderos percibirán 5,66 euros más por cada 100 litros de leche de vaca. Así pues, el precio se sitúa en los 44,30 euros. La leche de oveja disminuye su valor en 4,12 euros y la de cabra aumenta 50 céntimos, siendo 81,84 euros por cada 100 litros el precio que percibirá el ganadero. Hablamos ahora de bodegas familiares de Rioja, que presentó ayer, 30 de mayo, en Madrid, la segunda edición de Riojas de Pueblo, una cata exclusiva para profesionales y cuyo objetivo es mostrar la extraordinaria diversidad de la región vitivinícola más conocida y al mismo tiempo desconocida de España. También tenemos que destacar las ayudas para el sector lácteo. Ayer, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunciaba el inicio del pago de las mismas para estos productores. Así pues, se repartirán un total de 159,3 millones de euros. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que su departamento ha iniciado hoy el pago de 159,3 millones de euros a 18.797 productores de leche de vacuno, caprino y ovino, beneficiarios del paquete de ayudas directas específico para el sector lácteo, incluido en el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania. En este primer pago de 159,3 millones de euros, sobre el total de los 169 millones establecidos en el Real Decreto Ley 6-2022, se han abonado 118,7 millones a los productores de leche de vaca, 29,8 millones a los de leche de oveja y 10,8 millones a los productores de leche de cabra. Mañana arranca la primera edición de Campus Rural. Más de 300 estudiantes de 36 universidades públicas españolas realizarán prácticas formativas en entornos rurales este verano. De esta forma, se pretende reconectar a los jóvenes con el territorio y favorecer el papel de la universidad en la reactivación de las zonas rurales. El programa, que arranca este próximo 1 de junio, facilita a los estudiantes universitarios formación y experiencia en administraciones, organizaciones, empresas e instituciones de municipios de menos de 5.000 habitantes o núcleos rurales por debajo de ese umbral. La Trasumancia ha vuelto a ser protagonista en la Sierra Riojana. El pueblo del último pastor trasumante que queda en La Rioja ha acogido la vigésima fiesta de la Trasumancia en La Rioja para recordar el momento en el que los pastores abandonaban su tierra en busca de nuevos pastos para el ganado. Esta fiesta se celebra en Brieva de Cameros desde 1999 como homenaje a estos pastores y se recupera este año tras su última edición de 2019. La cita ha incluido feria de artesanía, degustaciones de migas y caldereta serrana, conciertos, demostración de esquileo a tijera, el paso del rebaño de ovejas por las calles del pueblo, visitas al Museo Rancho del Esquileo, así como actividades infantiles. El pasado jueves el viticultor César Larios detectó la primera mancha de Mildiú de 2022 en el viñedo de La Rioja en el término La Conejera de Fuenmayor. La segunda mancha fue comunicada por el viticultor Carlos Hernando de San Asensio en el camino de Villarica. Son bodegas familiares de Rioja y representan a cada comarca, variedad y estilo de la denominación de origen. Son gente que tenía viñedo y que igual sus abuelos sí que han tenido bodega, pero por lo que fuese se cerró y ahora están recuperando la tradición de elaborar vino, comercializarlo. Como esta bodega de solo 17 hectáreas situada en los Montes Obarenes. Son vinos que tienen mucha expresión, mucha fruta, gracias a la altitud que tenemos. O esta otra que con una producción de 50.000 botellas anuales ha conseguido exportar sus caldos a países como Singapur, Alemania, Holanda y Bélgica. Hasta la pandemia vendíamos igual el 90% era distribución, exportación y hostelería y un 10% sería venta a domicilio y nosotros a raíz de la pandemia, muchísimo trabajo de redes sociales y demás, pues igual ahora es un 50% o 50%. Pequeñas bodegas que exprimen la cercanía y el trato con el cliente, cada vez más interesado por el enoturismo. Recibimos unas 25.000 personas al año fuera de COVID y estamos muy contentos porque son gente muy fiel al producto, a la marca David Moreno, conocen nuestros caldos. Nuevas propuestas y generaciones que también forman parte de La Rioja. Albelda de Ilegua ha sido la sede durante este fin de semana del XXVII Campeonato de España de Silvestrismo, una cita a la que han acudido los mejores silvestristas del país clasificados en sus respectivos campeonatos autonómicos. En total han competido 160 silvestristas con 256 aves. Esta cita deportiva se ha celebrado en el recinto ferial y ha abarcado las modalidades de Gilguero, Gilguero Campero, Pardillo, Verderón y sus mixtos Madrid y Andalucía acapararon los títulos del campeonato. La ganadería de Extensivo nutre el recetario riojano e inspira a Chefs Estrella. Uno de ellos, Francis Paniego, reivindica la sostenibilidad de un sector insustituible en la alta cocina. La Taberna de Ullauri obtiene el delantal de oro del XXV concurso de pinchos de La Rioja con el pincho buñuelo de queso camerano y cuello de cordero. Esta tapa está elaborada con queso camerano, manzana, cuello de cordero y riñones de cordero. Bueno, bueno, menuda pinta que tenían estos pinchos. Enhorabuena a la Taberna de Ullauri por ese delantal de oro y por el trabajo que realizáis día tras día. Para seguir haciéndoos la boca agua vamos a conocer todos los detalles de la carne guayú, una carne catalogada por los principales expertos como una de las mejores del mundo por su terneza y sabor inconfundible. ¿Sabían que La Rioja tiene una de las ganaderías 100% guayú más grande de España? Lo vemos. Somos conocedores de la raza guayú, de las peculiaridades que tiene, de la carne tan excelente que es, que es considerada por muchísima gente y por los más entendidos como la mejor carne que hay de vacuno. Entonces, el adquirir animales vivos de guayú puro es una tarea prácticamente imposible, muy difícil. Entonces nos inclinamos por adquirir embriones. Son embriones que están congelados de siete días. Entonces los adquirimos en Australia, que están inscritos en la asociación de guayú australiana. Los traemos aquí y los implantamos en una receptora. Traemos unos 20 embriones y al cabo de nueve meses nos nacen unos 12 animales. No sé si fueron siete hembras y cinco machos. Son varias las formas a través de las cuales la raza guayú puede ser inseminada. Dos de ellas son artificiales y la restante es la natural. Empezamos por un lado. Volvimos a hacer nosotros embriones en nuestra explotación. Luego, después de hacer algún embrión, utilizamos algo de inseminación artificial y también empezamos a utilizar, cuando ya tenía el semental dos años y tenía capacidad de monta, utilizamos ya la monta natural y introdujimos el semental en las vacas y tuvimos algún nacimiento también de monta natural. La vaca de la raza guayú debe completar un ciclo de gestación muy concreto, que viene marcado por un contexto temporal que se cumple con exactitud. Cabe destacar que comparte similitudes con la gestación humana. A los 12 meses ya empieza su pubertad, empieza a ser fértil, pero nosotros un poco, por darle más capacidad de desarrollo y darle más talla, la empezamos a cubrir, a meter el macho o a inseminarla, en torno a los 20 meses. Entonces, a los 20 meses se cubre, puede que la cubrición sea efectiva. Entonces, empieza la gestación, que dura unos 9 meses y 10 días, 280 días. Entonces, pare, está con el ternero aquí unos 3 meses, a partir de ahí se desteta y empieza el cebo, que comentábamos antes, y la vaca, cuando transcurre en torno a unos 40 días o así, ya empieza otra vez a aciclar y ya, pues bien, empieza a hacer celo, se insemina con un semen de calidad de guayú, o se le mete el semental y por monta natural se vuelve a cubrir y es un poco el ciclo que tienen estos animales. El consumo de carne guayú en España está creciendo con el paso de los años y los expertos la catalogan como una de las mejores carnes del mercado. En España está creciendo mucho, ha crecido mucho la cultura de la carne, de las razas, de si queremos más tiempo de maduración, menos tiempo de maduración, entonces está aumentando la cultura de la carne, yo creo que está aumentando. Y la carne premium, yo creo que también está aumentando la demanda, entonces al final esta carne sí, que la mayoría va principalmente para la restauración. Parte se vende directamente a canales que van a restauración, parte va a alguna carnicería y algo va a empresas distribuidoras de productos gourmet. La calidad de la carne viene marcada por ciertas características que la diferencian del resto. La peculiaridad que tiene esta carne es, principalmente es su terneza, es muy muy tierna y luego está muy infiltrada, tiene la capacidad de infiltrar gasa entre fibras musculares. Se asemeja mucho a nivel del porcino, para hacer un simil, con lo que es el cerdo ibérico, que tanto se conoce en España. Y luego es muy rica en grasas no insaturadas, muy rica en omega 3, omega 6, y sobre todo terneza y capacidad de infiltración. Se trata de un animal de costumbres y rutinas, unas rutinas que Asis se encarga de que cumplan desde que llega a la finca. Por la mañana empezamos a primera hora y le echamos el pienso, 4 kilos cada una. El pienso es mezclado, soja, cebada, maillet, y un poco de trigo también, así, mezclado, para energía y todo. Y luego le echamos también 4 kilos o 5 kilos de forraje y luego ya fuera. Ahí comiendo también fuera del campo la hierba y libre posición de paja. Y ya está. Y la tarde nada. La tarde si necesitamos para pinchar o algo hacemos, le echamos, como ahora, y viene todo corriendo. Es un animal muy manso y nada más. Y luego con el coche y viene todo corriendo. Es muy... Criando muy bien. El calor va a seguir siendo el protagonista a lo largo de estos días y los termómetros alcanzarán los 36 grados. Les aconsejo que no dejen las chaquetas muy lejos porque el fin de semana entrará en escena con una considerable bajada de temperaturas. Este fin de semana hemos disfrutado de cielos claros y azulados, acompañados por temperaturas veraniegas. El lunes también con temperaturas altas, pero con cielos parcialmente nubosos que nos acompañarán a lo largo de los próximos días. Eso sí, con temperaturas que llegarán a marcar los 36 grados el viernes. Las mínimas oscilarán entre los 15 grados el miércoles y los 17 el viernes. El domingo tendremos un considerable descenso de las temperaturas que rozarán los 25 grados de máxima. El aire frío en altura, con las bajas presiones asociadas, atravesará la península con el consiguiente cambio de tiempo. Con esta configuración van a predominar los cielos cubiertos con algunas brumas, nieblas o nubes bajas matinales asociadas a la humedad más frecuentes en valles y hondonadas de ríos. Los vientos predominantes serán del sur, aunque es probable que predomine el régimen de brisas. Estos días seguiremos pasando calor hasta el fin de semana. El inicio de la semana que viene continuará por el mismo camino que el domingo, con mínimas de 15 grados y máximas de 25. Este quinto programa de Renques va llegando a su fin y estoy seguro que han aprendido muchas cosas nuevas sobre el guayú y las innovadoras técnicas de plantación del pimiento. Con el repaso de las mejores imágenes de la semana nos despedimos. Hasta el próximo martes, descansen y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!